Con más de 80 personajes de arraigo en el puerto de Lázaro Cárdenas, surge el grupo de los costeños de antaño, cuya finalidad será rescatar la identidad de los lugares típicos de la ciudad, así como es en lo cultural, con temas para la resolución de la basura entre todos, las calles en mal estado, entre otros problemas, se reúnen para formalizar la mesa directiva y propusieron a la señora Yolanda Ambriz, esposa del fallido Daniel Vargas, Artemio Castañeda como el secretario y como presidente al conocido funcionario estatal de la SECOP y propuesto para coronista de Lázaro Cárdenas por sus conocimientos universitarios de antaño, escritor de libros, Octavio Vargas Rosas quien expresó. Recuperar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros principios, aquel pueblo de Lázaro Ocampo hoy convertido en puerto industrial, ¿por qué nos constituimos? Porque somos un grupo que buscamos el bienestar de toda la comunidad costeña. Este grupo no tiene ninguna afiliación a un grupo o interés político, pero estamos abiertos al diálogo. Hoy por hoy quedamos constituidos en una mesa directiva y estamos para escuchar, para atender, porque de hecho vamos a tener que tocar puertas y hoy nace el grupo de costeños de antaño. Pérgola, como esa plaza que se llama Reforma y es la primera prioridad de rescatar ese espacio en la conciliación, en la plática, que nos puedan ellos ayudar y es una tarea que nos tenemos que dar y es la primera que vamos a abocar. Asimismo, otro de los personajes de mucho arraigo en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas es Mateo Toledo Serrano, funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, quien afirmó su total respaldo. La verdad, yo creo que lo que ustedes decían, tenemos mucho que darle a nuestro plazo. Hay que hacerlo. La verdad, un servidor de la trinchera que hemos estado, ya vimos que sí se puede. Yo creo que si no hemos esfuerzo, todos estamos aquí, sin duda vamos a lograr muchas cosas. Hay que dejar intereses de cualquier tipo, pero plaza o nos duele. Yo la verdad, lo digo a todo corazón, yo hice aquí la primaria, la secundaria, la prepa, con la ley, la carrera técnica, etc. Y la verdad, me da tristeza ver a un Lázaro Cárdenas de cómo se encuentra el día de hoy. Vamos haciendo algo juntos. Muchas felicidades. Reportó para Contextos, Norbel García.